qué tal jóvenes cómo están muy buenas tardes sean bienvenidos a este vídeo en el que vamos a seguir trabajando con nuestra aplicación scratch la cual nos va a permitir adentrarnos de manera divertida al maravilloso mundo de la programación en este vídeo vamos a calcular el área de un cilindro el área de un cilindro se calcula de la siguiente manera aquí tenemos la página calcular aria.com tenemos por acá el cilindro este es el cilindro los datos que necesitamos para trabajar como entrada los datos de entrada son el radio y la altura son los únicos datos que vamos a ocupar el radio y la altura son los datos que vamos a solicitar al usuario la fórmula aquí la tenemos área es igual a 2 por pi por radio por el resultado de sumar r más h aquí es muy importante lo siguiente acá vemos que en esta fórmula tenemos r más h entre paréntesis esta operación debe realizarse en primer orden jerárquico ya que el paréntesis es superior a la multiplicación y división en este caso tenemos paréntesis y multiplicaciones lo primero que vamos a realizar es la operación que tenemos en el paréntesis y posteriormente las multiplicaciones aquí tenemos solamente multiplicaciones entonces vamos a empezar de izquierda a derecha en ese orden bueno vamos a irnos a scratch voy a utilizar scratch online entro a la página oficial scratch.meet.edu lo voy a crear voy a cambiar mi personaje voy a eliminar al gatito y voy a agregar acá un nuevo personaje ese personaje que me pregunta a mí por los valores para poder crear la aplicación que me permita a mí calcular el área de un cilindro vamos a utilizar este icono este personaje llamado tera mi programa se va a ejecutar al hacer clic en este objeto lo que voy a preguntar como datos de entrada son solamente el radio y la altura entonces voy me voy a aquí a ascensores preguntar por el radio cuál es el radio y la voy a almacenar en una variable que se llame radio y voy a fijar el resultado o la respuesta a esa variable el otro valor de entrada es la altura también la voy a preguntar preguntar cuál es la altura y voy a crear una variable para ese resultado altura y voy a fijar altura a la respuesta hasta ahí tengo mis datos de entrada ahora cuál va a ser el proceso o las operaciones que tengo que realizar la primera operación es sumar r más h agrego entonces una suma r es radio radio h es altura ahí ya lo tengo ya tengo esta parte esta parte que está entre paréntesis y posteriormente voy a iniciar de izquierda a derecha la multiplicación con la multiplicación de 2 por pi entonces voy a agregar una multiplicación acá 2 por pi pi 3.1416 que más me regreso a mi fórmula a este resultado a este resultado lo voy a multiplicar por radio entonces ocupo otra multiplicación esto por un lado y por el otro lado el radio agregó la variable radio seguimos el resultado de 2 por pi por radio se va a multiplicar por el resultado de la suma de r más h nos regresamos entonces ocupamos nuevamente otra multiplicación de todo esto lo ubicamos por esto y el resultado lo vamos a mandar en un decir el resultado por 2 segundos vamos a probar vamos a darle click al objeto vamos a colocar como radio 10 y altura también 10 el resultado es 1256.64 dependiendo de que estés manejando centímetros centímetros milímetros o metros sería metros al cuadrado milímetros al cuadrado o centímetros al cuadrado vamos a probar nuevamente vamos a darle click al radio 20 y la altura 100 15.079 radio 20 altura 100 vamos a probar vamos a probar con esta página radio 20 altura 100 resultado 15.079.64 es el mismo resultado exactamente el mismo resultado que nos aparece a nosotros radio 20 altura 100 y ahí lo tenemos 15.079 15.079 hasta ahí vamos a dejar este ejercicio en el que realizamos el cálculo del área de un cilindro desde nuestra aplicación llamada scratch nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chau 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 chau